Se espera que para diciembre lleguen a los mercados nacionales más de 70 mil quintales de cebolla nacional, sumado a los 30 mil quintales que se importarán de Holanda. Lo que se han aprobado fueron 30 mil quintales para el déficit de noviembre y 30 mil quintales para lo que es el déficit de diciembre, lo que vemos muy poco porque acordate que estamos entrando en la época pico y es donde realmente el consumo es mayor. Trepa de un 30 a un 40% del consumo nacional. Los importadores afirman que el consumo de cebolla sube en el mes de diciembre, debido a las actividades religiosas y festividades de fin de año, lo que podría generar un incremento en su precio. El precio del día de hoy anda a 1.200 Córdoba del Quintal, 1.300, eso está dependiendo también del tamaño y la calidad del producto de donde venga. El problema que sí vamos a ver va a ser en diciembre, esperamos en Dios que realmente lo que los productores han dicho que va a haber de cosecha sea real, pero si no es real los 53 mil quintales que están prometiendo a los productores entregar en el mes de diciembre, la cebolla llegaría a pasar en precios históricos tal vez a más de 2.000 Córdoba del Quintal. La producción nacional de cebolla proveniente de Cévaco, Matagalpa, Ginoteca y Estelí podría salir a más tardar a finales de noviembre, lo que ayudaría a mantener la estabilidad del precio. De no ser así, la libra de cebolla podría costar entre 25 a 30 córdobas la libra. Tania Sirias, TV Noticias.